En el vídeo de hoy te voy a presentar esto, sí, el juego de sabores de 100% algodón cotonier de Atexlier. Hola, hola y hola, ¿qué tal? Soy Nacho Semestre y te doy la bienvenida al canal de Atexlier. Como sabes, vamos a ver este producto, pero vamos a ver con lupa, porque vamos a ver 5 de sus principales características. Y empezamos con la número 1, que es su composición. Como te he dicho, es de 100% algodón cargado. Como sabes, el algodón es la materia natural vegetal por excelencia, que se utiliza mucho en ropa de cama. Hicimos una encuesta a nuestros clientes y el 82% prefirieron los juegos de sabores de 100% algodón. Además, sabes que el algodón es transpirable, es muy fresco, tanto para primavera, verano, pero se puede utilizar durante todo el año. También es muy recomendable para personas que tengan la piel sensible y que tengan alergia. O sea, siempre productos naturales, como este de 100% algodón. Seguimos con el número 2, que es la estructura del tejido, lo que se le domina el número de hilos. En este caso, este juego de sabanas tiene 144 hilos. ¿Pero qué significan? Pues te lo enseño. Tenemos nuestro telar y en los tejidos planos tenemos dos tipos de hilo. Los que bajan, que son en vertical, que se llaman urdimbre, y los que se cruzan, que se llaman trama. Como se entrelazan entre ellos, van formando el tejido. Pero para que lo veas más claro, tenemos preparado también esto, que es la estructura que se llama del tejido. Y es un tejido tafetán, que quiere decir que los hilos de trama, en este caso en color rojo, pasan uno por arriba, otro para abajo. Y vemos en amarillo los colores de la urdimbre. En este caso, la estructura de 144 hilos, que son 76 hilos de trama, que es por 68 de urdimbre. Si sumamos esas dos cantidades, la verdad, 144 hilos. Esto está expresado en pulgadas cuadradas, porque en el sistema anglosajón queda más número de hilos. Si lo pasamos a centímetros cuadrados, es mucho menor y es la estructura que habrás visto de 30-27. Continuamos con el tip número 3. Y es la confección que llevan este juego de sabras. Y te lo muestro a continuación. Como puedes ver, esto de aquí es lo que le llamamos un vivo satinado. Esto está puesto en la parte superior de la encimera y en los bordes de las fundas de almohada. Así le da un toque de elegancia, porque los colores que a continuación te voy a mostrar son en colores lisos. Y al estar contrastado, pues le da ese toque de estilo al juego de sabanas Cotonier de Atexlear. Continuamos con el número 4. ¿Qué son las medidas de estos juegos de sabanas? Porque tienes que tenerlo en cuenta, sobre todo en lo que son las... Voy a quitar el algodón. Sí, algodón nos daña. Como puedes ver, sirve para bajeras de hasta 30 centímetros. Como saben, cada vez los colchones se fabrican más alto, pues ya lo tienes previsto en este juego de sabanas para que te ajustes sin ningún tipo de problema. También los de 25, como tiene elásticos en la parte inferior, te va a ajustar a todas esas alturas de colchón. También la medida de la encimera es de 280 centímetros. Por lo que te dará, agarre la vuelta al colchón cuando hagas la cama y poderle dar una vuelta al embozo. Y si quieres, puedes incluso hasta envolver la almohada cuando hagas la cama. Después, el rango de medidas. Los tenemos todos, sí, todos. Va desde las camas individuales, que son de la de 80, 90 y cuerpo y medio, que es la de 1,05. También tenemos disponible la medida especial de 120 centímetros. Después pasamos a las de matrimonio, que es la de 1,35, 1,50. Pero también la de 1,50 tenemos la almohada partida. Sí, porque normalmente cuando no viene, te toca a ti cortar y confeccionar para separar, porque si tienes dos almohadas... Pues con este juego de sábanas de Cotonier de Atexlier, tienes también la opción de pedirla con dos fundas de almohada. Te dejo en descripción donde poder adquirir este juego de sábanas de Cotonier. Después continuamos con las medidas súper grandes, que es la de 160 centímetros, la de 180 y la de 2 metros. Estas medidas grandes ya vienen, en la descripción está, ya vienen con las almohadas partidas, porque no hay almohadas tan grandes. Después te voy a enseñar también el colorido que tiene este juego de sábanas, porque tiene siete colores. Tenemos el blanco polar, gris mineral, rosa lavanda, beige lino, gris hielo, crudo natural y azul cielo. Bueno, y continuamos con el tip número 5 y te voy a desvelar qué hay detrás de aquí. Bueno, pues se trata de que en el packaging hemos hecho packaging sin plásticos, eco-friendly. O sea, hemos reducido todo el plástico y lo que hemos hecho es, y ahora te lo enseño, es en esta bolsa, es el mismo packaging del juego de sábanas. Mira, como ves aquí, ves, está aquí todo el juego de sábanas en esta bolsa. No somos los primeros que, ya hay otros fabricantes que hacen los juegos de sábanas, fundas nórdicas, que utilizan el mismo tejido que la tela y te hacen una bolsa y eliminan el plástico, pero a la Atexleer le queremos dar un punto más funcional, porque esas medidas son muy justitas. Y en este caso, al tener esto, que es el tote bag de Atexleer, que hemos hecho en exclusiva para este juego de sábanas, que tienes la X de Atexleer con un color aguamarina que la verdad es que combina muy, muy bien. Y además, después lo puedes utilizar. La idea es que se reutilice todo el packaging. Y pues, para ir a comprar o cuando te vas a la playa o a la montaña, tengas una bolsa muy práctica, porque una vez plegadita, la verdad es que es muy útil. Pero no te vayas, porque te voy a enseñar los símbolos de lavado, cómo cuidarlas, porque como sabes, los juegos de sábanas de algodón se arrugan, pues te voy a hacer unos pequeños trucos para evitar al máximo esas arrugas. Y empezamos con los símbolos de lavado, que son los siguientes. Y aquí tenemos nuestras tablas de los símbolos. Tenemos que puedes lavar a 40 grados o agua fría este juego de sábanas. Luego, no le pongas lejía. Sabes que la lejía es muy mala para los tejidos, incluso para el color blanco polar. Si le pones lejía, se quedará un tono amarillo, un amarillo mostaza. Luego, se puede planchar hasta 150 grados, que son los dos puntitos que te aparecerán. ¿Puedes utilizar secadora? Sí, sí que la puedes utilizar, pero en este caso utiliza siempre la mínima, que es un puntito, lo que nos indica en la etiqueta de la prenda. Luego, no es necesario llevarlo a la tintorería ni limpieza en seco. Como lo puedes lavar en casa, no vas a tener ningún tipo de problema. Y a continuación te voy a decir estos pequeños trucos para que se arruguen lo menos posible. Y es lo siguiente. En la tesla recomendamos, antes de utilizar la prenda, que la laves. Porque en el proceso de producción puedes utilizar una serie de aceites y ensimajes, lo que se la presto, y con ese primer lavado se van a ir totalmente. Cuando la pongas en la lavadora, evita sobrecargarla. Si son 6 kilos, no la pongas a tope y tampoco comprendas que coja mucha agua, como por ejemplo en las toallas, porque lo que hará es apretar el tejido y ahí es donde te van a seguir todas las arrugas. En el ciclo de centrifugado, pon al mínimo 600, 800, porque así cuanto menos tracateo tengan las sábanas, menos arrugas vamos a tener. Luego, una vez acabe el ciclo de lavado, lo que haremos es sacudirlas bien y bien estiraditas las colgaremos y las tendremos en cuerda. Así del propio peso irán eliminándose algunas. Siempre quedan. Y un truco que no le dé el sol directo cuando la seques al aire. Y hay gente que me ha comentado que cuando no se han secado del todo, que también tiene un poquito de humedad, es cuando las sacan, las pliegan y le dan ese toque de planchar. Con esa humedad que hay y con la temperatura a 150 grados que hemos visto de la plancha, pues eliminaremos el resto de arrugas. Bueno, has visto que es un producto natural, eco-friendly y la verdad es que en Ateslier apostamos cada vez por este tipo de productos ya más funcional, o sea, que tenga siempre esa doble función. Ya lo sabes, lo tienes en descripción. Ahí bajo te lo dejo. Y nada, si le das un like a este vídeo para compartirlo con tus amistades, familiares y si no estás suscrito, ya lo sabes, suscríbete al canal de Ateslier y le das a la campanita para que te avisemos para nuevos vídeos. Au cacao.